¡Bupi! ¡Qué más cariño! ¡Qué guapa! ¡Mira Bupi! ¡Mira guapa! ¿Y tú quién es? ¿Y esta quién es? A ver guapa, a ver que te veamos cariño ¡Venga la palanca guapa! Ya tiene unos añitos ya, ya ha tenido 82 hijos por lo menos ¡Qué lástima! ¿Eh? ¿Es bonita? La fábrica de Podenquito, ¿verdad hija? La Bupi y la otra ¿Tú puedes andar un poquito con ellas? Sí hija ¡Vamos los perritos! ¡Venga mi Podenca guapa! ¡Venga! Se te ha paseado muy bien ¡Vamos! ¡Mira que tres! ¡Mira que tres! El chihuahui en medio ¿Eh? Sí hija y una pasada El chihuahui es que por lo menos no muerde el chihuahui ya ¡Hola! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! El Torrebruno Este no se escapa Este no se va a dar lado ¡Venos! ¡Adiós chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.